A Luis Miguel se le cae el dron en el show de pueblo. El novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. El famoso cantante Luis Miguel se presentó el 8 de diciembre en el estadio Cuauhtémoc de la capital poblana. En la plataforma de TikTok comenzaron a circular un video que capturó el momento en el que Luis Miguel se le cae un pequeño dron durante un espectáculo en el estadio Cuauhtémoc de Puebla. Su expresión de sorpresa se suma a otros incidentes inesperados como su reciente caída o cuando flexionó la pierna mostrando dolor. Y es que la noche del viernes 8 de diciembre de 2023, el ícono musical se presentó ante una audiencia de 50.000 habitantes de Puebla en el hogar del equipo de la Franja del Club de Puebla. Los seguidores se emocionaron con la actuación de Luis Miguel que abordó aproximadamente una hora y media interpretando sus éxitos más destacados. Aunque en las redes sociales hubo críticas porque el sol no saludó con un buenas noches Puebla. Otros se mostraron satisfechos simplemente por haberlo visto y escuchado cantar en vivo. En TikTok empezó a circular el momento preciso en el que Luis Miguel toma el dron con su mano derecha, lo suelta anticipando que el dispositivo autónomo continuara volando. Pero terminó cayendo y él reacciona con sorpresa. El cantante utiliza drones con sus presentaciones para capturar momentos con la audiencia como tomas en formato de selfie con él sosteniendo el dron frente a sí y la multitud de admiradores detrás. Sin embargo, en esta ocasión el pequeño dispositivo falló y terminó en el suelo convirtiéndose en un divertido episodio. Cabe destacar que a lo largo de su extensa gira por varios países Luis Miguel ha enfrentado situaciones curiosas como caídas, molestias en la pierna o cadera, confusiones causadas por drones volando muy cerca, entre otras. Por debajo de la ne... Me he dado cuenta... Que ha ido surgiendo... No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!